¡Ay, hijo! ¡Mira, pequeña! Pero paga, quieto. ¿Ya, bebe? Ya se fue ahorita. Vámonos para allá. Mira, con este es el animal. ¡Muchan, cuida! ¡Ve, si, a mí! ¿Me ves si es un pecado, loco? ¡Mamá! ¡Mira, toma un culete! ¡Mamá, ya vi en los animales! ¡Mamá, que me te gana un culete! ¡Mamá, que me te gana un culete! ¡Mamá, acá me trae! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, que para ver nada! ¡Eh, cómo es el animal. ¿Qué tal? ¡Viva!